En tu presencia, mi Dios, yo quiero vivir En tu presencia, mi Dios, yo quiero estar Dame la fe, mi Señor, la fe que tuve habrá Dame paciencia, mi Dios, como tu siervo ojo Porque sin ti, mi Dios, no puedo vivir 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 Yo te pido fuerzas para mi vida, Señor Que me ayudes a vencer toda prueba, Señor Que me des fuerzas, Señor, para vencer Te pido por todos mis hermanos, Señor Para que puedan vencer toda lucha y toda prueba Dame la fe, mi Señor Dame paciencia, mi Dios, como tu siervo ojo Porque sin ti, mi Dios, no puedo vivir 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 Porque sin ti, mi Dios, no puedo vivir